Y da comienza el encuentro Y se decide por un disparo lejano Bonito disparo, pero algo desviado De momento Carlos ya le han dado dos sustos al portero Veremos que pasa por la partida ahora, pero parece que lo tienen bien Y el balón acaba interceptado Pierden la posesión de la pelota Carga exagerada e indicativo libre Golpea el espíritu hacia el área Era una buena ocasión, pero no han tenido suerte Malfaje que acaba en los pies del rival Desde ahí es el sitio para poner un centro Indica tiro libre en una zona comprometida Puede costarles caro Vuela en plancha Ha sembrado la duda en todos ¿Cómo se le puede bajar? Anguá Y el balón acaba interceptado Puede buscar un compañero dentro del área Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad Y pierden el balón Y pierden el balón Que pierden el ataque Una nueva pérdida de pelota Ahí no se puede perder el balón Estás en el área Golpea con todo Ese corte desbarata la ocasión El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó Corne Ota por el centro Vaya si se va por un montón Pero bueno, tenía toda la portería para él Pero no sé qué ha hecho Hace una ocasión clarísima No ves la puerta Que cerquita del área Eso puede ser penalti El área El área El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área Es una bonita oportunidad para abrir el marcador ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué felicidad para el portero! Se ha quedado un poquito a medias, eh Algo va a calar, la verdad Apenas llevaba potencia ahí Para que esa jugadora salga Hay que hacerla mucho mejor Debe colgar el balón al área ¡Qué más fuerte con ese disparo! Ha sacado las mil maravillas ¡Córner! A ver, pelea en el centro por la pelota Eso se da de nuevo saque de esquina Al centro de la puerta Desde ahí es el sitio para poner un centro Derribo claro Concede tiro libre No perdieron el balón La portería está cerca Robo de balón por parte de la defensa El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Empieza la segunda parte Es evidente que ha faltado acierto de cara al gol en la primera mitad Pero yo confío en que a partir de ahora ¡Veamos goles! ¡Dentro de balón! Sin duda se puede crear peligro desde ahí ¡La cuelga! Todavía tienen la posición Tienen todavía el balón Bueno, no fue malo del todo Se ha sacado un tiro impresionante desde lejos Pero se le ha ido desviado Toca mal y con poco cuidado ¡Decídete! El derechazo ha sido correcto Pero la intervención del portero espectacular Han recuperado el balón ¡Y así se hace con el balón! ¡Tienes que ser más claro! Está pidiendo falta pero no ha pitado Han transcurrido quince minutos de la segunda mitad Puede buscar un compañero dentro del área Adelantado a la línea ¡Garga ¡Valda! ¡Garga! 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 ¡Valda! ¡Garga! ¡Laflación Antgino Clara! ¡Hay todo el mundo empuje y discute! ¡Se está montando una muy buena! ¡Muy buena! Esto es lo que fiz sprint Consiguen cortando el balón ¡Fantástico trabajo! Una gran intervención y alejan el peligro Debe colgar el balón al área ¡La central! ¡Por encima del larguero! ¡El portero feliz! Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos Yo te digo una cosa No va a tener muchas ocasiones como esta Pero en su carrera, vamos Mete el centro El centro acaba en poder del guardameta ¡Qué bonita manera de robar de la pelota! ¡Han recuperado el balón! ¡Estás en el área! Una defensa muy atenta ¡Y pierden el balón! Desde ahí es el sitio para poner un centro ¡Aquí viene de nuevo la carga! ¡El balón se va lejos! Vale, se ha ido fuera Pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia Seguimos con empate a cero Y solo quedan cinco para el final Concede libre directo en una posición muy favorable ¡Centro al área! ¡Centro al área! ¡Golpea! Lo tenía claro el portero Esa no era para atrapar ¡Corne! ¡Ota por el centro! ¡No! Ese tiro me iba fuerte Pero no fue mala idea ¡Anguá! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Rifan la pelota y la pierden! ¡Sonó el silbato! ¡Se acaba el encuentro! ¡Golpea!